Pero, terminaron 1 a 1, aprovecharon ese error defensivo de Tricolores para poder igualar el partido. ¿Qué sensaciones te quedó? La verdad que era muy buena, porque fue un gol de visitante contra un equipo muy duro, con Tricolores, que siempre peleaba ahí arriba. Pero nada, gracias a Dios, después del gol de ellos, pudimos empatarlo por un árbol de ellos y lo aprovechó, así que no, muy contento y así. ¿Cómo viste el desarrollo del encuentro en general? Sí, en general muy duro, muy trabado, muy peleado y muy cansancio, pero bueno, esta liga es así, hay que acostumbrarse, así que nada, va a seguir. ¿Para qué puede estar con esto? ¿Se ponían ahí en el lote de los primeros? Sí, la verdad que si ganábamos nos poníamos a dos, porque el primero empató ayer, así que nada, venimos a ganar, a poner huevo y nada. Nos llevamos a un punto que dentro de todo sirve, salió el pato. Bueno, Jero, felicitaciones por el gol y suerte por lo que sirve. Bien, muchas gracias y bueno, saludos a mi familia que siempre está y a toda la gente que siempre no se la aguanta. Bien, muchas gracias. Hasta luego.